Y el gobierno ha sido siempre el que quiere dar con el mazo. Ellos no entienden de diálogo, ellos solo entienden de imponerle a la gente. Ya el pueblo está cansado. Entonces el gobierno tiene que entender que el pueblo no es el que va a pagar los platos rotos si ellos fueron los que robaron el mazo. No como ciudadano, ¿cómo califican esta marcha? Esto está excelente, aquí estuviera todo el pueblo. Sandinistas, no sandinistas, liberales, porque aquí esto afecta a todo el mundo. ¿Antigobierno es? Esto no es antigobierno, es el antisistema que está pasando. Porque no solo ha sido este gobierno, sino otros gobiernos que han venido. Han estado saqueando las arcas del Estado. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo siempre es el que tiene que pagar los platos rotos. La sociedad civil está cansada de las muertes de nuestros muchachos, de la sangre derramada. Ver que nuestros hermanos están llorando, encerrados, secuestrados. Tenemos una Nicaragua secuestrada. ¿Esta marcha entonces para quiénes? Para los que están en el Pacífico. Esta marcha es en memoria de nuestros caídos, de nuestros héroes, que ahora son estos jóvenes que murieron a manos de la guerrilla y de la guardia danielista. Esta marcha es por nuestros derechos, por el pueblo, por toda la gente que se quiera unir. Pero hay policías caídos también. También hay policías caídos que lamentablemente también son personas, tienen familias, igual que nuestros muchachos que murieron. La marcha de la sociedad civil transcurría en orden luego que se dio un pequeño recorrido en el barrio central, hasta culminar en el Parque Reyes de Bluefields, cuando de repente comenzaron a quemar banderas e intentaron destruir el rótulo con la figura de la pareja presidencial, que se ubica en la esquina del complejo judicial, sin lograr el cometido por la intervención de la Policía Nacional. ¡Gracias! Grupos de jóvenes enardecidos regresaron con la supuesta intención de derribar el rótulo con la figura de Daniel y Rosario. Pero esta vez eran esperados por grupos de antidisturbios de la policía y eso provocó un serio enfrentamiento, lo que deja como saldo un periodista muerto, Ángel Gaona, un policía con herida de bala, entre otros ciudadanos que fueron ingresados al hospital de Bluefields con impactos de balas. Hasta el cierre de esta edición no se tenía conocimiento de personas detenidas por los enfrentamientos que se dieron la tarde y noche de este pasado sábado.